Creo que algún día volverás a la escuela Yo quiero escucharlo a ustedes, ¿sí? Sé que me duele por la cara de estar a mi lado Que quisieras estar aquí Te conozco y juraría que aún no has logrado Sé que volverás a mí Porque soy su hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy su hombre Y estoy seguro de que te vas a volver No me preocupes, sé que tú regresarás algún día Todavía existen mis recuerdos en tu anatomía Yo sé que sigue estando aquella fotografía De la noche en que te conocí, que te besé Yo recuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos de loco bajo la luna Eras mi gata Montuno y yo tu loco Y hicimos el amor en el paso de la noche Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar más Sé que no extrañas amor Sé que me vas a llamar Te espero Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar más Oh, 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 oh Baby Sé que volverás a mí Gile, gile Oh, oh Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Oh, oh Porque soy tu hombre Y estoy seguro de que vas a volver Por mí No lo puedes llegar Si sabes que soy parte de mí Tú te enamoraste o yo te enamoré No sé cuál de las dos fue Pero estoy seguro En tu corazón hay un exceso Y yo igual que lo eres para mí Desde ese día en que llegaste al mundo Te recuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos de loco bajo la luna Eras mi gata Montuno y yo tu loco Y hicimos el amor en el paso de la noche Tú sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar jamás Sé que no extrañas, amor Sé que me vas a llamar Te espero Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes esa noche de pasión No podrás borrar jamás Sé que no extrañas, amor Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú, mi mujer, sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Estoy seguro de que vas a morir Y todo el mundo dice Que, 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 que DJ Sam Clásico Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé ¡Gracias!